En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, quien se conmueve ante las necesidades de los hombres Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús fue a la región de Tigo, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera Pero no pudo permanecer oculto Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro Oyó hablar de él y fue a mostrarse a sus pies Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio Le pidió que expulsara de su hija al demonio Él le respondió Deja que antes se sacien los hijos No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros Pero ella le respondió Es verdad, señor Pero los cachorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos Entonces él le dijo A causa de lo que has dicho, puedes irte El demonio ha salido de tu hija Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en cama y liberada del demonio El Hijo de Dios vino a salvar y a rescatar en primer lugar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero también tiene otras ovejas que no son parte de ese redil Y aunque sea en el caso hoy día de una mujer de origen sirofenicio Ella reivindica esa universalidad de la salvación que trajo Cristo Al implorar la sanación de su propia hija Al principio el texto es duro Jesús parece recordar que la prioridad son los israelitas Sin embargo, al ver la fe y la insistencia de esta madre se conmueve Es un Dios misericordioso Que en el fondo no hace excepción de personas Y al ver la insistencia de esa súplica Se obra el milagro de la sanción Y aquel demonio deja liberada a la niña También nosotros Nos sentimos parte de ese pueblo sirofenicio De aquellos que llegaron después al convite Pero no por eso estamos lejos del corazón de Jesús Muchos de los últimos seremos de los primeros Lo pedimos con la humildad de esta mujer pagana Pero que es un ejemplo de fe De intercesión por los otros Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Que abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo